Un saludo para todos los amigos del Rosal, estamos aquí en el municipio, terminamos una jornada de trabajo con todos los concejales, con nuestro representante Leonardo Rico. Conclusiones, ya está en licitación el centro de salud que incluye la central de urgencias, más de 1.500 millones de pesos que deben comenzar su ejecución en un mes. Tractor, herramientas, programas específicos de la Secretaría de Competitividad y de la Agencia Comercial para el Campo aquí en el Rosal. 20.000 millones de pesos para la vía El Rosal-Subachoque. Terminamos estudios y diseños en mes y medio y de inmediato montamos la licitación. 20.000 millones de pesos. Sin embargo, durante este tiempo, antes de que inicien las obras, estaremos haciendo unas adecuaciones en conjunto también con las floras del sector que nos van a dar la mano y nos van a ayudar. Adicionalmente, Plan Maestro, que está ya avanzando y en ejecución, y tenemos también el compromiso de seguir avanzando, ojalá, con la séptima en el municipio. Una vez nos presenten el proyecto. Tenemos aquí toda la intención y toda la voluntad de seguir trabajando por este municipio y esperamos en máximo un mes tener solucionado también el tema eléctrico del megacolegio para ponerlo de una vez por todas al servicio de la comunidad. Gracias, gobernador.